¿Qué tal amigos? Vamos a reaccionar a un artículo de la otra TV, Marta Riesco, que da expuesta por Olga Moreno, complejo de inferioridad, repugnante y asqueroso. Bueno, estas son más o menos algunas de las palabras que ha dicho mi compañero Carismán. Entiendo que está enfadado, entiendo que no le ha gustado nada tras cómo se ha portado él con ella. Incluso recuerdo hasta no hace mucho diciendo que era de Team Marta. Y simplemente por haber entrado en un grupo a charlar, en una tertulia, con varios compañeros más. No recuerdo exactamente quiénes éramos. Pero bueno, Javi, Carismán, Javi hablando claro, si no recuerdo mal, creo que también estaba. Y yo, no sé si me falta uno o una, pero creo que ese era el grupo. Estábamos comentando un poco la jugada, no solo de eso, sino de varias cosas más. Y bueno, sí que es verdad que Carismán comentó, como todos, lo que él creía. A lo mejor Marta Riesco, por el hecho de llevarse bien con Antonio David y haberle concedido una entrevista, se pensaba que iba a cerrar filas con ella. Bueno, yo creo que esto lo que demuestra es que Carismán no se ha casado con nadie. Punto número uno. Y punto número dos es que no siempre hay que estar dándole la razón a alguien por llevarte bien. Es decir, tú eres una famosa, él comenta cosas de ti, cuando cree conveniente que tienes que defenderte, te va a defender, y cuando no, no. Entonces yo entiendo el enfado de Carismán porque ha sido una especie de decepción, de oye, nos llevábamos bien, nos hablábamos por privado de vez en cuando, de colegueo, desde la entrevista y alguna cosita y más agradecido algún vídeo, lo típico, pero oye, ya está, no te voy a rendir pleitesía, ¿no? Y entonces entiendo perfectamente el enfado. Bueno, os leo, ¿vale? Después de haber hecho la introducción, eso sí, recordaros que os suscribáis, que es totalmente gratuito, que le deis like y que tengo el canal secundario Enrique García 2.0. Por cierto, esta tarde, estaré con Caris precisamente en hundeme a las 7, ¿vale? Pese a que Marta Risco ha estado un tiempo alejada de la polémica tras abandonar la red social Twitter y posteriormente ser despedida de sus funciones como reportera y verse obligada a coger una baja laboral, ha vuelto al trabajo y han vuelto las polémicas. En este caso, el youtuber Carismán, quien expone a la novia Antonia David Flores por Olga Moreno. Caris habla sobre la entrevista de Marta que Marta le concedió por su canal de YouTube. Tras este atacarlo en su primer directo en Twitch, los primeros 20 minutos me estuvo tocando los cojones porque le pedí disculpas tanto fuera de cámara como dentro del directo por el tema de la salud mental, donde yo patiné por pasarme de listo y de gracioso, reconoce Carismán. Esto ya lo he dicho en un montón de ocasiones. Vamos a ver, cuando tú vas con una persona, ya le has pedido disculpas por privado y por público, y encima te has fustigado diciendo, es verdad que yo de esto no entendía, que yo a lo mejor he bromeado con algo que no debía, como nunca me ha pasado, pues tengo la suerte de que nunca me ha pasado, es verdad que no he tocado el tema y ha pedido disculpas y se ha fustigado un millón de veces. Pero si ya luego después de esto sigues en pleno directo de la entrevista, tocándole como él dice los bemoles, pues ya llega un punto también que se junta un poco todo, ¿no? Pero cuando pasaron 20 minutos, sí que es verdad que ella tiene ese complejo de inferioridad a Olga Moreno, porque lo tiene y lo va a tener siempre. Quería recalcar que ella es la que viste a Antonio David, ella le cuida a Antonio David, ella, todo esto todo el mundo lo vio. Pero bueno, al final sacó su lado graciosa, hablamos de su perro, de Antonio David, que la llevó a comer a un McDonald's en plan cinta romántica, y la gente medio empatizó con ella, aún resaltando todo ese complejo que tiene de inferioridad, que es evidente. Tras esto, Caris recuerda la polémica que Marta tuvo con una conocida tuitera y cómo la gente empezó a empatizar con las reporteras, pero como una persona así es imposible porque da un paso para adelante y tres hacia atrás. Empezó a hacer una serie de movimientos, de ataques, de celos, ataques de rabia. Cuando estaba tres o cuatro días sin ver a Antonio David, se le gira la cabeza, le cambia el chip y empieza a hacer sus tonterías en Twitter. Bueno, esto lo comenté yo ayer en el telesalseo, que es verdad que cuando estás lejos de Antonio David y empiezas a mirar las redes, es como que le cambia el chip y como que se preocupa demasiado, pasará algo, me dejará, y como haga algún tipo de gesto con Olga en plan en su directo, que a lo mejor en algún directo menciona a Olga para bien, ya es como que le entra la paranoia y por eso dice Caris lo del sentimiento de inferioridad. Que evidentemente cuando uno no está bien, dicho por ella, no lo digo yo, sí que es verdad que hay algo de eso, hay algo de sentimiento de inferioridad. Eso es uno de los primeros síntomas, ¿no? Caris, más recuerda que cómo se gestionó el tema del cumpleaños de la hija menor de Antonio David y Olga, hasta Olga Moreno reaccionó y le mandó un mensaje directo a Marta Riesco. Para que veas, Marta, que nunca quise hacer daño, hay un tuit donde tú dices que con el sueldo de reportera, ¿cómo vas a pagar hamburguesa y seis platos en la hamburguesería donde fuisteis? Poco más dejando que Antonio David no tiene dónde caerse muerto, que su hija es un poco una muerta de hambre, que el novio de la hija tampoco tiene un puto duro y te tienes que hacer cargo tú, con tu sueldo de reportera, un tuit desafortunado, repugnante y asqueroso. Igual que tú dices que me vistes hace unos días en un directo con varios compañeros diciendo burradas, a mí ese tuit me parece una peburrada, donde humillas públicamente al que es tu pareja y a la hija de tu pareja, poco más diciendo que son unos enmallados. Carismán deja claro que, para su forma de ver, ese comentario, que no solo lo plasmó Marta en un tuit, sino que también lo hizo público entrando en directo Telecinco, dejando a Antonio David como un interesado que está con ella para poder comer en sitios exclusivos. Bueno, yo entiendo el enfado de Carismán, entiendo perfectamente que tuviera guardado algunas cosas de ella que no le han gustado y evidentemente después de haberle dedicado en Twitch unas palabras totalmente desafortunadas, pues entiendo que Carismán haya racionado así, sinceramente. Yo hubiera hecho lo mismo, la verdad, si tuviera todo eso guardado. Y nada, mi apoyo, por supuesto, a mi compañero. Esta tarde nos vemos a las 7. A momento de ahora tenemos que hablar de la escaleta, no sé qué tema vamos a tocar, pero lo que sí os aseguro es que vamos a reírnos y que vamos a pasar de todo esto seguro, ¿vale? Así que nada, os invito esta tarde a las 7 en mi canal, a ver, húndeme, y como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!